Oye, este proyecto tiene que continuar contigo a la cabeza. ¿Cómo todo lo entendí? Este proyecto tiene que continuar. Es un proyecto goleado de ganador contigo a la cabeza. Ahora, disfrutar este momento. En los próximos días, sí, diré una respuesta a los aficionados. Quienes decir, sí, estamos siempre de mi lado. Y fue muy bonito, fue muy bonito estar en el Gran Madrid. En los próximos días, igual. ¿Pero suena a despedida esto? No, no, yo he disfrutado de este momento con mis compañeros. En los próximos días, sí, daré una respuesta. ¿Decides algo, algo optimista por lo menos? No, disfrutad del momento. Hicimos historia, lo que buscábamos. Lo futuro de cualquier jugador no es importante. Lo importante es lo que hicimos de historia.